¡Suscríbete! Claro, pero hoy, por ejemplo, Niedecan tenía. Ah, mirá, no me digas. Hoy no tenía Niedecan. Tengo entendido que uno estaba, no sé si resfriado, el otro me contaron... Espérate, te cuento. No tienen reemplazo, no tienen suplente. Te cuento, te cuento. Otro estaba de franco y el otro, la verdad, no tengo idea. ¿Qué pasó con el otro? Pero no estaba. Hoy el presidente se lo vio salir solo. Por lo general, a ver, no por lo general, es una cuestión protocolar, institucional. El Niedecan, para el presidente de la República Argentina, es como el bastón de mando o la banda presidencial. Tal cual. ¿Entendés? Es un atributo del poder. Es un atributo del poder, exactamente. Es un atributo del poder. Exactamente. Este, obviamente, van a salir a desmentirlo. El tema lo desvela. Él quiere terminar el gobierno sin una mancha de corrupción. Aunque en realidad, hoy estábamos chequeando con el doctor Yesi, la cantidad de causas judiciales que tiene Alberto, y yo por lo menos vi una, no termine de ver todas. ¿Cuántas son, David? 85. 85. O sea, cuando termine de ser presidente, se la va a pasar en tribunales. Bueno. Alberto Fernández se la va a pasar por las escaleritas de Comodoro Pi. Sí. Hoy habló la señora Batakis con el presidente. Sí. Estudieron hasta hace un rato. Sí. Cosas con las cuales, de las cuales hablaron. ¿Diste algún dato? No, 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 no di. No, no di. Me cuenta una importante fuente de casa de gobierno, que la señora Batakis, claro, fue al despacho de Guzmán y se encontró con algunas cosas que están pendientes. Claro. Y le dijo al presidente, mire, presidente, que nos vamos a tener que ocupar de estos temas. Y llegó un papel con una lista. Sí. En la lista está el tema de la brecha cambiaria, el desplome de los bonos, el acuerdo con el Club de París, el exceso de emisión, tenemos que ocupar de este tema, la inflación en alza y el acuerdo con el fondo. Yo pregunto, ¿le dará el piné? Si chocó la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de la República Argentina, de la manera que la chocó. Bueno, la nación no es la provincia de Buenos Aires, es 10 veces más que la provincia de Buenos Aires. En volumen. Y encima en llamas. O sea, asume en llamas. Hoy un periodista, escuché algo que fue increíble, increíble. Vos fijate en lo que piensan los chupamedias del gobierno. Es una cosa muy impresionante. Dice, ¿qué trabajo tiene esta mujer realmente? Ahora, si llega a solucionar todo, si llega a solucionar todo, está para premio Nobel de la Paz. Perdón, de Economía. Está para premio Nobel de Economía. Porque si reemplazó a quien era uno de los ayudantes más importantes, del premio Nobel de Economía. Ah, el Messi. ¿Te acuerdas que era el Messi? Lo reemplazó al Messi. Y ella, le va bien y soluciona lo que no pudo el otro. Está para premio Nobel de Economía. ¡A la miércoles! Dije, ¡qué bárbaro! Bueno, nada, cuando vos hacés un pacto con el diablo, te pasan estas cosas. Sí. Y él hizo un pacto con el diablo. Y sí. ¿Por qué? Por ahí, para él hubiera sido mucho mejor decir que no a ser presidente y hubiera sido, quizás, un triste y tranquilo embajador en España. ¿Qué era lo que él quería? Exacto. Segundo plano. Si él quería eso. Naciste para segundo plano. Querido, un psicólogo le tendría que haber dicho alguna vez en su vida a este hombre, querido, no estás para líder. No estás para líder. No te da el piné. No.